Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a dar cumplimiento a una promesa hecha a través de Taringa. Les debo el nombre, es más, déjenme buscarlo porque quiero, como quien dice por ahí, honor a quien honor merece. Por ahí me hicieron una pregunta en alguna ocasión, me preguntaron cómo hacer, me parece que es por acá, cómo hacer algo similar a esto. Pero este buen amigo de Taringa, Zeta de Dani, me pidió hacer algo similar a esto. Quiero aclarar que por supuesto, por supuesto que no vamos a hacer el logo de Warner Brothers por cuestiones de copyright. En algún momento determinado, muy en broma, por supuesto yo dije que no sabía si era bueno o si era malo, no, por supuesto que es mal, malísimo. Pero vamos a, digamos que a darle un poco de explicación a cómo hacer que una textura dentro de un objeto cualquiera, puede ser un objeto plano como vamos a hacer en estos momentos, o en realidad un objeto cualquiera como el cubo, sea aplicada. Vamos a aplicar, vamos a ingresar primero que nada un plano, antes que se me pide por más tiempo. Aquí está mi monitor de teclado y ratón. Vamos a escalarlo, digamos, 7 para que nos dé un buen tramo de material con el que podamos jugar. Y vamos a ingresar, bueno, lo primero que vamos a hacer de hecho es, vamos a ir a la modo de edición con tab y vamos a hacer U on Wrap. Nada más, nada más. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ahora, ¿es necesario tener a la vista el UV Image Editor? No, no, porque en realidad esto es si fuese un modelo complicado al que necesitamos adaptar las formas de lo que estamos desenfoldando, por decirlo de alguna forma. Perdón, ahora, lo siguiente, vamos a ir al modo o a la vista de nodos. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay dos formas, lo podemos hacer a través del menú que se despliega acá y vamos a escoger... ¿Dónde estás? Por Dios, ¿dónde estás? Ah, Compositing. Ahí. Esa es una forma. La forma, y como se darán cuenta, pues no es la forma que yo más utilizo porque no me recordaba dónde estaba. Así que lo que yo siempre ocupo es Control, flecha hacia la izquierda. Me lleva exactamente al mismo lugar y pues con un par de teclas. Vamos, que si usted está usando Blender es porque está habituado a usar las teclas. Vamos a poner acá el plano de cerca. Vamos a decir que para hacer esto tenemos que hacer, digamos, dos pasos necesarios, uno opcional. Vamos a crear mapas. Podemos crear los dos necesarios, son los mapas de relieve y los mapas de reflexión. El opcional es el mapa de desplazamiento. Hay que decir que el mapa de desplazamiento sí va a retrasar e incluso puede, si es demasiado exagerado, pues puede hacer que nuestro Blender se muera, se salga del programa, pues no es que se muera del todo, sino que se desmaye, digamos, vaya. Así que hay que tener eso muy en cuenta. Como sea, vamos por partes, como dijo Jack, el destripador. Vamos a la parte de materiales y, bueno, primero vamos a darle material, por supuesto, y vamos a hacer notes. Y sería fantástico. Vamos a hacerlo en cycles, por supuesto. Ah, me salgo del modo edición, por supuesto. Y me voy a... ¿Por qué es que... Material... Ah, porque es que no, no, no me cambió. Perdón. Eh... Acá. Vamos a ver... ¿Por qué no? ¿Por qué si estás en cycles no me has cambiado la modalidad de materiales? Quisiera yo saber... Eh... Cosilla. Malévola. Ah, qué cosa. Vamos a quedar acá. Nuevo. Y ahora... No, custom properties no. Surface. Ahí estás. Ahora sí. Eh... Voy a eliminar este materialillo feo que me quedó ahí. Eh... Eso es por no pasar a cycles antes de tiempo. O... O más bien, a tiempo. Lo hice muy tarde. Bueno, lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es... Eh... Voy a agregar la figura que nos va a servir... O la textura, perdón, que nos va a servir como base. Así que vamos a Image Texture. Y vamos a darle Open. Si se da cuenta, ya tengo GIMP cargado. Así que... Eh... Porque lo vamos a utilizar. Definitivamente lo vamos a utilizar. Y vamos a Textures. Eh... ¿Dónde estás? Corazón. No digo tú palpitar. Aquí. Open Image. Y por supuesto, pues, que la vamos a unir. A donde dice Color. ¿Sí? Eh... Lo siguiente que vamos a hacer... Vamos a añadir un... Shader adicional. Digamos que lo vamos a unir como Glossy. Solamente porque... Para que se vea mejor. Digamos, para que podamos apreciar mucho mejor lo que estamos haciendo. Y por supuesto que vamos a agregar un Mix Shader. Vamos a mezclar estos dos. Ahora bien. Ahora empieza lo... Lo... Lo bonito. Vamos a GIMP. Y vamos a transformarlo. Primero es... Transformar. Vamos a Imagen. Modo. Escala de grises. Si lo tiene, pues, usted en inglés es Node. Grayscale. ¿Sí? Ahí está. En escala de grises. Eso es lo primero que vamos a hacer. Porque no nos interesa que tenga datos de color. Así que ahora vamos a... Colores. Niveles. Y vamos a... Hacer en nuestro mapa de relieve. Así que voy a traer este... Hacia acá. Y este muchacho... Hacia acá. Voy a hacer... Que haya un poquito más de grises. Acepto. Exporto. Control Shift E. Y a este le vamos a poner el mismo nombre. Excepto que ahora le vamos a poner... Y un bajo. BAM. En mayúscula. Para que no se me olvide. Exportamos. Y... Vamos ahora... A añadir. Desde ahora. Regresamos a Blender. Por supuesto. Vamos a añadir... Image Texture. ¿Dónde estás? Aquí. Y antes de... Mezclarlo acá con nuestros... Respectivos Shaders. Vamos a irnos a... Vector. Bump. Vamos por supuesto... A añadir la imagen... Que acabamos de crear... Que se llamaba... Floor... Floor... Donde quiera que estés... Aquí está. Floors Marble Bump. Ahí está. Hay que asegurarnos... De que esto sea... Non-Color Data. Porque... De lo contrario... Tendría unos efectos... Bastante psicodélicos... Sobre nuestro... Modelo. Y eso definitivamente... No es lo que queremos. Así que... Lo ponemos en... La parte de altura... De... Del Bump... Del Vector... Del Modificador... Del Vector Bump... Y... Vamos ahora a Normal... Y a Normal... ¿Sí? Vamos a ver... Cómo se ve esto... Bueno... Como se dará cuenta... Pues lo primero que se puede apreciar... Es que se empieza a ver... Muy, muy bien... Se empieza a apreciar... Tremendamente... La... Digamos... Estas... Estas... Honduras... Que tenemos acá... Vamos a hacer... Grab Z... Y vamos a bajar... Pura Bayo... Que estaba bajando la luz... Voy a pasar... Momentáneamente... Acá... Ahí... Ahora... Ajá... Regreso... Yo solo quería ver... Dónde estaba la luz... Eh... ¿Dónde está... Mi cámara? Vamos a ver... Sí... Definitivamente... Lo vamos a ver... Mucho mejor... Pero ahora... Ah... Se da cuenta... Ahora sí... Se mira mucho mejor... Sin embargo... Y por supuesto... Esto no es todo... Eh... Esta es la primera parte... La segunda parte... Que vamos a hacer... Es... Eh... Vamos a darle... Un mapa de reflexión... Y... Para esto es... Todavía más sencillo... Regresamos a GIMP... Vamos a colores... Niveles... Y lo vamos a hacer... Todavía... Más... Blanco y negro... Mucho más blanco y negro... Tal vez un poquito... Grises aquí y allá... Ehm... Es para acá... Ok... Y... Vamos a exportar... De nuevo... Y en lugar de... Bomb... Pongámosle... R.E.F. De reflexión... Exportamos... Y ahora... Vamos de nuevo... Texture... Image Texture... Vamos a poner acá... Vamos a irnos acá... Texturas... Floors... Marble... R.E.F. Y este que tenemos acá... Siempre como... NonColorData... Vamos a ponerlo... En el... Factor... Vamos a dar... F12... Y si usted se da cuenta... Ahora... Mucho más... La... Textura... Parece que... De verdad... No solamente son... No solamente es una imagen aplicada... Sino que... Ya da la impresión... Real... De... Estar... Pues... En una... En una... De ser 3D... Ok... Eso es lo que quería decir... De ser 3D... Vamos a ir... Un paso más allá... Vamos a... Quizá vamos a... A guardar esto... Y... Le vamos a decir... Voy a crear un nuevo directorio... Que se va a llamar... Texturas... Solo para... Mantener el orden... Usted sabe... Donde quiera que estés... Ah... Cuando estés listo... Grita... Aquí está... Texturas... Y así le vamos a poner... Al archivo... Que por cierto... Si usted quiere bajar... El original.blend... Pues no tiene más que... Hacerlo a través de... El blog... De mi blog... Diseño libre... Esto es... Aguatemala2... 12 números... Punto blogspot.com Basta de propagandas... Vamos a lo que te truje... Como dice mi abuelita... Y vamos al modo edición de nuevo... Y vamos a subdividir... Con W... Subdivide... Y le vamos a dar... Una buena cantidad de cortes... Digamos que le vamos a dar... 50 cortes... Podríamos incluso darle... 100 si usted quiere... Para... Es más... Hagamos lo que caray... Hoy me siento... Atrevido... Vamos a darle... 100 cortes... Ahora... Lo siguiente que vamos a hacer es... Vamos a regresar aquí... Y vamos a ir... Niveles... Y ahora nos vamos a ir... Pero al extremo de extremos... Vamos a dejar esto... Absolutamente... Blanco y negro... Así... Aceptar... Y vamos a exportar... Como... Displays... Solamente porque así se llama el modificador... Podemos ya prescindir... De GIMP... No es de momento... Por supuesto... Y ahora... Vamos a agregar un modificador... Lo primero que vamos a hacer... Es agregar un... Subdivision Surface... Y vamos a agregar... Tres en Render... Pero solo... Uno en View... Porque esto va a afectar... Bastante nuestro... Repito... Nuestro Mesh... Nuestro objeto... Así que... Ahora vamos a... Ah... Perdón... Me faltó... Vamos a agregar además... Un Displays... Vamos a decir... Nuevo... Y vamos a... Irnos... Acá... A Texturas... Este... Como tablero de damas... O de ajedrez... Es... La... El botón de texturas... Así que... En lugar de Image Texture... Vamos a seleccionar... Perdón... Displays Texture... Y... Siendo que... Necesitamos que esté... Image or Movie... Vamos a decirle... Open... Vamos a ir... Textures... Y... Displays... Vamos a seleccionar la imagen... Vea el relajo maravilloso... Que me ha hecho esto... Por supuesto... Por supuesto... Que hay que disminuirle la fuerza... ¿Sí? Porque... Uno es... Obsceno... Demasiado fuerte... Así que pongámosle... Punto... Cero... Dos... Y si se da cuenta... Pues... La cosa... Cambia... Indiscutiblemente... Es más... Podemos incluso... Ser todavía más exagerados... Y ponerle... Cero... Cinco... Y si se da cuenta... Y es más... Si se da cuenta... Es... Incluso todavía... Bastante fuerte... Con que vamos a ponerle... Cero... Tres... Solamente para... Que vea... Así que... Ahí está... Voy a darle render... Pero... No me comprometo... A que... Eh... Mi... Pobre... Procesador... Lo soporte... Eh... Quizá lo voy a... Momentáneamente al menos... Lo voy a bajar... A dos... Sobre todo porque... Siendo que también... El... El... Software de grabación de pantalla... Requiere de cierto recurso... Un render de tres... Con tanto... Su división... Me puede... Me puede... Eh... Acarrear... Bastantes problemas... Le voy a dar... Smooth... También... Para que si vea usted... Que realmente... Si se... La cosa cambia... Ah... Pues no... No me dio tantos dolores de cabeza... Como yo hubiese creído... Y como se dará cuenta... Esto... La textura aplicada... Se ve... Realmente... Como que si fuese... Algo que se ha... Esculpido... Vamos... Como algo que se ha esculpido... En el objeto... Y no... Simplemente... Un puñado de imágenes... Eh... Aplicadas como mapa... Ya... Estoy animando... A darle el tres en render... Porque yo creo que... Vale la pena... Vamos a ver si este no me... No me bota... Eh... La maravilla... No... No me lo botó... Mire... Que maravilla... Se ve mucho mejor... Así que... Eh... Pues nada... Eh... Mi querido amigo de Taringa... Espero que esto te sirva... De verdad... No... Tanto a vos... Como a... Toda la gente... Que... 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 De repente quiere saber... Cómo se hace esto... O ha querido saber... Eh... Cómo se hace esto... Pues espero que esto les sirva... De bastante... Si quieren... Como siempre... Bajar... El archivo .blend... Como les dije hace poquito... Lo pueden hacer... Desde mi blog... Diseño Libre... Esto es... Aguatemala 2... Dos en números... Es decir... Número 2... Punto blogspot... Punto com... También... Y como siempre... Gracias por suscribirse... Primeramente... Al blog... Eh... En segundo lugar... Al canal de YouTube... Por supuesto que ahí... Eh... Hombre... Infinitas gracias... Eh... Ya son más de mil suscriptores... Y eso me alegra muchísimo... De verdad... De verdad me la era un montón... Porque significa de que... Eh... Estos videos que sirven... De repente para aprender... Eh... Realmente están sirviendo... Están siendo vistos... Y están sirviendo de algo... Así que... Infinitas gracias... Por suscribirse al canal de YouTube... Eh... Aguatemala Chávez... Y por seguirme... Pues a través de las redes sociales... En Twitter... Soy... Eh... Arroba Aguatemala... Y pues en... En... Google Plus... Soy... Alberto Guatemala... Y en... Facebook... Alberto Chávez... Eh... Cómo van a saber que soy yo en Facebook... Porque me imagino que no soy el único Alberto Chávez que existe... Pues fácil... Eh... No van a encontrar fotografías mías... Hombre... Soy re feo... ¿Para qué carajo quieren verme... Eh... Eh... En fotografía... Uy... Perdón... Eh... En mi país la palabra esa carajo no significa lo que significa, por ejemplo, en Cuba... Así que... Perdón... Mis más sinceras disculpas... Aquí no es una mala expresión... Basta... Antes de que termine yo condenándome solito... Eh... Me retiro... Muchísimas gracias de nuevo... Por... Mantenerse pendiente de estas series de tutoriales... Espero nos podamos ver la próxima semana... Hasta entonces... Y como siempre... Larga vida... Al software libre... 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 Gracias.